Hace tiempo que ya quería hacer esto Bienvenidos al canal Que chocas como están bienvenidos al primer video de esta cuenta Así es, ese es el primer video oficial no comparado al trailer que había subido el mes pasado Pero bueno, X Y como habrá personas que no me conozcan de lo más mínimo O más bien no saben quién soy Pues, termina el correo de no representarme Mi nombre es Luis Lara, tengo 15 años y vivo en el estado de Guanajuato Eso es todo lo que puedo decir ya que tampoco me quiero alargar demasiado el video Así que vamos al tema Que es Un comienzo en Youtube es a disposición tuya sabiendo que habrán demasiadas personas observándote y opinando de tu contenido Tanto chavos que les agradezco como otros haters que te quedarán ver muerto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! en paz wei odd déjeme comentar cosas me hacen voy a actualizar para ver si me funciona algo bonito pinche cara de estudio falcon y jejeje Como les digo no todo el mundo te va a agradar tal como eres Así que en este tipo de situaciones hagan algo como esto A ver voy a checar los comentarios del video pasado Pinche niño estúpido me caes mal Pales verga mejor te hubieran abortado Mejor te hubieran dado un disparo en los huevos Comentario negativo, comentario negativo, comentario pendejo, comentario ofensivo Y ya son todos Eliminar Así de fácil te ahorras los problemas También tienes que elegir un tema específico de lo que vas a hablar Pero que a la vez tenga algo de sentido Porque nadie quisiera ver algo como esto Hola mi nombre es Luis Lara y bueno bienvenidos a mi video Y bueno hoy vamos a hablar de los zapatos Hay diferentes tipos de zapatos Por ejemplo estos son para jugar fútbol Aquí tengo otros para salir a fiestas que ya están medio jodidos Este también hay zapatillas como de hombre Todo bien fino, todo bien chingón Y bueno eso es todo Suscríbanse Denle like Comentan Denle favoritos Y adiós Que pedo Por favor si van a hablar de un tema que sea algo como No sé La escuela Música Los tipos de culo Bueno tal vez exagere en lo último Pero bueno tómenlo en buena forma Y en serio Se los ruego Se los pido por Dios No digan esto en su primer video Hola Bienvenidos a mi primer video de YouTube Y Ay mi nombre es Luis Lara y Hoy les voy a hablar de Ay es que no sé qué decir Ay es que Perdónenme gente es que Ay es que pones en mi lugar por favor Está haciendo calor Ay es que La cámara me da nervios Ay quiero ir Mamá 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 Y bueno chacabes Este fue el video del día de hoy Espero que se hayan entretenido Y si fue así por favor Regalame un me gusta Y compártelo con tus amigos Y si quieres estar atento a lo que Voy a estar subiendo los siguientes días Allá de mi contenido Pues suscríbase para que los videos Les siguen chinga Y si quieren seguirme en mis redes sociales Les dejaré el link en la descripción Y bueno yo soy Luis Lara Y nos vemos en un próximo video Hasta la vista Adiós 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 Adiós